Música Es el nombre de las puñeras Cuatro En la serie de campeón Música 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 Estamos llegando al término de este desafío que nos pusimos hace seis meses atrás Fue un largo trabajo de meses y sobre todo estas últimas semanas Esperamos que hayan sentido acogidos, hicimos lo posible por tener comodidades que se merecen tanto ustedes como los corredores, los dirigentes y el público En este caso de Corio se invitaron a destacadas personas que viven por nuestro rodeo Se les nombró en la serie Pochos Antiguos amigos del rodeo Lo bonito de esto es ver como distintas generaciones de rodeos se unen Es el ejemplo de José Francisco Hernández que con sus doce años facilita el campeonato nacional de rodeo Un aplauso de estado Garra a la mañana, tele de Pina.